¡Ay, qué linda! ¿Lo que ella quería? Venga, voltee Samara, voltee la cara. Es uno de esos. ¡Ay, qué lindo! Le doy la cara de la alegría. Listo, ya tenés. ¿Ese es el primer regalo? Es el que alumbra, como ya me he dicho. Es el Star Belly. ¡Star Belly! Ahora este, hija. Mire. Es una muñeca, hija. Es una muñeca de... Beauty. Enséñeme la cámara. Y viene con una niña. Incluida. Ahí va, con la niña Fashion. Ahora, enséñeme a la abuela. Hay algo que le ponen a los dos diferentes lados. Dos muñecas. Es que ya no puedo. Ya. Pónganse para el mismo lado. Sigue estapando. Hija. Ahora, enséñame a otra cara. Pásenme la cara pequeña. La azul. Sí. Rápido. Aquí. Bueno, esta dice de papá para Samara. Vamos a ver qué es lo que trae. Hija. Te vas a sorprender. Era esto. Solo porque a mi abuela le gustaba que dijeron que dijeron estas cosas. Sí. Ya he hecho esto. Es un... Foto, foto. ¿Qué es? Mira para acá. ¿Qué es eso? ¿Un Play DoD? ¿Como de slide? Ah, un Play DoD. Ya le tomé foto. Mira acá los ojitos. Play DoD. Play DoD. ¿Pero de qué? De dentista. ¿De dentista? Sí. Pueden crear los dientes y romperlos. Mmm. Deme. Bueno, ahí este sello no le impactó mucho. Está pegando. Hija, ya. Siguiente, siguiente. ¿Cuál es de Pacho? ¿Cuál es de Pacho? ¿Cuál es de Pacho? ¿Cuál es de Pacho? Mira. Hija, de Pacho. ¡Ay! Se cayó, mira. De Pacho, para ti. Bonito. Mira. Qué bonito este y este. Ahí, hija. Ya tendrían... No. Vamos a quitar ese unicono porque ya no le está poniendo que a los otros. Hija, este. Ese también está bonito. Ese también está bonito. Tómese la foto. Ya le tomé, ya le tomé. Me quedo allá. Adiós. Vale. Otro. Huele rico mi muñeco que la alumbra la riego. Huele rico. Qué rico que le tiene encantado ese muñeco. Listo, bájenlos. Bájenlos. Vamos a ir apartando los juguetes que ya salieron. Préstame en el unicornio, a mí. Vamos a poner el unicornio acá. La cosita por acá. Acá. ¿Qué es eso? No lo he visto bien. Para que se distraiga. ¡Ah! ¿Esto es para estudiar? Vamos a ponerlo acá. Listo. Ahora vamos para el siguiente. Vaya a los otros. Vamos para el siguiente, rápido. ¿Este? ¿Este té? Ese como que es de Samara. ¿Pero de quién es? ¿Quién se lo arregló? Yo no sé. Bueno, no tiene guiñeta. Vamos a revisar. Ay, no. Se desenfocó. Eso no. Robert, cómala. Se enfoca usted en realidad. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Aquí está. Estos son unos... Bubbles. Dame. Otro Bubbles. Listo. ¿Te gustan? Espera, mi amor Vaya que estamos destapando los otros Foto con ese ¿Qué pasó? Hija, foto con el pobol Gómez Foto, foto A la cámara No, baje Hija, enséñalos así Mira la cámara Mira la cámara Eso, ya, ahora sí Ya Ay, amor, yo le estoy tomando Siguiente, siguiente Ya, esto ya, lo comemos ya ¿Cuál falta? Me pegó Ay, amor, qué sé Venga, vamos a ver cuáles son estos Este sí, ya, cuál es Mira, hija Créalo De Papá para la cámara Son unos ¿Qué es esto? Voltea, voltea 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 Pero, muéstralos Ah, hija, mira lo que te dieron Ya Listo Ahora que este Le faltamos Este es de La señora Inés Para Samara La señora Inés La señora Inés te manda Esto ¿Qué es esto? Una Barbie original De las que salen en la tele Mira acá, Samara, la cámara Hey, 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 hey Ya ¿Y este? Este, este Espérame, pásame otro, hija Para que se va para el otro lado Es que usted puso Es que usted puso el celular Para allá Ajá Pues sí Quiero puso para allá Y usted puso para allá del lado Ajá ¿Qué? Estamos grabando Pues sí, que quede la verdad en la cámara Que se sepa la verdad Sí, que le dé vergüenza Es lo que tiene La verdad que duele ¿Es Navidad? Ah, estamos en Navidad Sí Ah, sí La disculpo, amor La disculpo La disculpo La disculpo Listo La disculpo por haberse puesto del otro lado También Listo, hija Al rato ya se va a escuchar La señora Inés Para Samara Hija Esta es la señora Inés para Samara Es un Cordero Destruye, destruyelo Cordero Destruyelo Cordero, cordero Foto, foto Ahí, foto Enseñelo a la cámara A la cámara ¿Qué tal? Bonito Me gustó Listo, póngalo para acá Para que no estorbe Pásame el otro En la otra cajita Más regalos Más regalos Pase otro regalo ¿Sí? Yo sé Este es de ¿Y quién es este? No dice Será de los abuelos Para Samara dice Perdón De los abuelos De los abuelos Para Samara Es un Es un Está peló Sáquelo Ahí Es un pulpo Enseñelo a la cámara Tiene cara enojada Como 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 su mamá Es una cara enojada Ahí Mira acá Mira acá Eso Ya Hija Coge el otro Este es de De los abuelos De los abuelos Para Samara Vamos a ver Hija, hija Rápido Venga Vamos a arrucelete Sáquelo 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 Muestra la camisa Bonita Que bonita Espera que se desenfoco a mi cámara Ay quieta mi amor Y la faldita ¿Señen la falda? Sí, la falda Esta es una falda de Niña Ay, qué cosa tan preciosa Sí, es un short falda Tenga Es un short Ya Esta ni me dio la ropa No hay más Ay, es que se le da la vuelta al revés Sí Tiene la cara de felicidad La cara de felicidad Ya